Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un haul de Skims. Desde la última vez que les grabé, me piqué. Así que quise probar otras cosas de la línea, pues no de la línea, de la marca más bien. Ya saben ustedes que manejan shapewear, ropa casual como para estar en la casa, así como también puede salir. Y es lo que me incliné esta vez. Así que vamos a estar viendo si es como llega tu paquete cuando ordenas. Y si quieres ver de fajas, todo eso ya lo tenemos en el canal, así que les dejaré el link abajo. Chéquenlo, espero les sirva de algo. Si tenían pensado tratar las fajas de Skims, ya saben la línea de ropa de Kim Kardashian. Creo que no he tratado nada, ni su maquillaje, ni perfume, ni nada. Esto es lo primero que trato. Ahora sí, vamos a comenzar. Todo lo de Skims viene en estas bolsas que dice que son de composta. Y pues vamos a ver, agarré unos sets. La verdad, quiero ver cuál es como el furor de esto. No sé si me va a gustar o no. Vamos a ver. Este es el primero. Yo los agarré en talla... Este es talla M. Es un suéter común y corriente. Me hice mensaje sola. Este es en el tono Onyx. Es como blanco, pero... Es como negro, pero un poquito más oscuro. A simple vista lo veo como un poco deslavado, como si tiene rato que lo has usado. Está suavecita la tela y se estira, pero nada fuera de lo común. Bueno, vamos a ver esto que es. Ok, es un bralette. Este también es en el color Onyx. Creo que lo agarré un par de ese. Muy suave. Tiene el logo aquí en la parte de enfrente. Está... Está suavecito, ripped. Le llaman este material, ¿no? ¿Qué les digo? Se me hace muy chiquito. Es M. No sé si voy a caber ahí. Creo que agarré el short también. A ver. Vamos a ver qué sale aquí. Se me hace muy chiquita la caja para las cosas que ordené. Ok. No sé si ordené una talla muy chiquita o si me va a quedar esto. Esto es talla M, creo. Este también es un set. No sé. Se ve chiquita. O sea, el material me gusta. Se estira. Se ve cómodo. Según es de algodón y deja respirar tu piel. Entonces, no sabe. La costura es blanca. Eso me gusta que resalte la costura. Necesito verlos puestos como Ormana. Según eso es lo que a mucha gente le ha gustado. Si ven cómo tiene como la curvita aquí. O sea, los cortes los tienen muy tomados en cuenta. Según. ¿Qué será esto? Ok. Este es otro top. No me digas que también es M. Les digo que se me hacen muy chiquitos. Sí, sí creo que me queden, pero se me hacen muy chiquitos. Ok. Este es el pantalón. Esto es lo que estoy interesada en ver, los pantalones. No había visto que tenían las etiquetas como cartón. Según. Me imagino que eso también se desbarata. Ok. La verdad, la verdad, no para el precio. Pero. No sé. El corte sí se ve algo diferente. Como más largo de la parte de atrás. No sé si alcancen a ver. Y como abombachadito en esta parte. No. No sé. A ver si ahí se alcanza a ver aquí. Como paradito ahí. Yo no soy grandota, pero esto se ve corto. Como no sé a dónde me vaya a llegar. Se estira, pero. No sé. O sea. Tenía otras expectativas, vamos. Este color literal es así. Como si ya lo lavaron por unas 20 veces. No sé qué viene acá. Ok. Es el pantalón del otro C. Igual. Nada más en color diferente. Miren. Si alcanzan a ver cómo se ve. Como agarradito esto. No sé. La verdad. Se ve. Se ven chiquitos. Vamos a ver. Cómo me quedan. Ordené de la otra línea de los boxers. Entonces ahorita vamos a ver. A ver si sale ahorita el negro de ahí también. Ok. Este es el otro color que tiene Skims. Que es el azul. No precisamente azul. Les voy a dejar los nombres en pantalla porque no me lo sé. Pero. Otra vez. Se me hacen muy chiquitos. No sé si se me va a encajar el elástico. Ven que luego se encajan los elásticos en la. Aquí. Bien feo. ¿Qué es esto? Esto debe ser la camisa de este set. Ok. Ok. Me llama la atención como. Pero vamos a ver. Agarré el otro suéter en este color también. Que creo que para el otoño va a venir perfecto. Creo que este lo voy a sacar mucho uso. No sé cómo me queden. Les digo que todo se ve más chiquito de lo que pensaban. Como normalmente. No sé si no soy talla M yo creo. O que ahorita ya que me los mida les digo. Pero siento que. Se ve muy chiquito. Siento que sí debe de quedar así bonito. Pero. No sé. Acá tengo lo demás en la otra caja. Ok. Esto lo ordené. Para ir con esto. Según yo. Como el negro que agarré. Pero. En verde. Vamos a ver al final. Ok. Estas playeras. Las agarré por mera curiosidad. Porque. Estaba. La he visto que la tienen. Muy famosa. Donde quiera. La recomiendan. Siempre que he visto hauls de Skims. Siempre agarran este. Y dije. Voy a ver. Yo también. Y ese. Esta sí es en talla L. ¿Qué onda con las tallas? ¿Esto es L? Apenas me quedara esto. Eso no puede ser. L es muy chiquito. ¿Sí? Y es en el tono Onyx. Como este. Por aquí debe de estar el Chore. ¿Dónde estará? Ok. Aquí está el Chore. El boxer. Que era el que quería. Este es en talla M. Y es en tono Onyx. Que vendría siendo. Par de este. No sé. Espero que estén demasiado cómodos. Al parecer. Este sí. Me gusta. Como se siente. Suavecito. Se siente. Como que va a estar cómodo. Ok. Por fin. Este era el otro que quería encontrar. Es como de los. ¿Cómo se llaman estos? No creo que tienen el nombre aquí. Este es como. Como si fuera un pantalón de. De viejita. Vamos. Como. Como parece que. Es de aquí. De la parte del hombre. No sé. Necesitan verlo. ¿Saben? Como boxer. Pero la verdad. Me agrada. Me agrada. Este va con este. Según. Siento que. El color es muy. Ad hoc. Muy. El color. Está muy suave. Está muy suavecito. Ok. Este es el boxer. Otro. El par de este. Pero no. Pero no. No combina este. ¿Verdad? ¿O sí? Creo que sí. Militar. Creo. Ok. Ya salió el peine. Esto es de este otro. Entonces. No sé. Pues bueno. Ahora me lo voy a medir. Y vamos a ver qué tal. Creo que sí. Están completas las piezas. Así que. Déjenme lo mismo. Ok. Vamos a comenzar. Para empezar. Sí me gusta este set. Pensé que. Se me iba a ver más feo. A pesar de que. A pesar de que. Tengo mis. Lonjitas aquí. Este. Creo que me quedó bien. Ah. Algo así. Este. El elástico de aquí. No es nada incómodo. Y tiene el logo aquí. Y acá. Ok. Sí. Sí me gustó. La verdad. Siento que sí se ve bonito. Cerrado. También se ve bonito. Y de atrás. Es así. Sí. Tiene la raya. Entonces. Pues está bien. Esto. Es así. Me like. Me like. Déjenme. Mido otra cosa. Muchachos. Están bien cómodos. Como. Los ves a simple vista. Y. Se ven como raritos. Este es así. Sí. Se encaja un poco más. La. El elástico. Que hace como que tengas. Como que marca más la. La panza de aquí. Pero. Como que de este. De aquí. No soy muy fan. Siento que. No. Orma bonito. A mí no. Pero. A lo mejor. Ustedes sí. No sé. Qué es. Que este. Me gusta. Cómo se me ve mejor. Que el otro. No tiene nada. De diferente. Es el mismo. Nada más el color. Y. Siento que. Las mallas. El material. Muchachos. Está súper grueso. No es como. Las mallas normales. No. Miren. Aquí. Lo único. Este. Que sí. Te parte. Y se te salen las. Las llantitas. Que no tenemos. No tenemos. Pero sí. Me gusta. No sé. Me gusta más. Este color. Probablemente. Nada más. Que. Eso. No sé. Aquí. Como me parte. Muy feo. Oh no. Ando bien recamada. De los brazos. Si ustedes tienen pompis. Mucho mejor. Yo no sé. Qué pasaba. Con el primer set. Que me. Apretaba. Muy feo. Aquí. Es de la misma talla. Entonces. No sé. Pero este es el. Como verdecito. Y saben. Que tienen el suéter. Que creo que está bien. Como te lo puedes amarrar. En la cintura. Y. Por tu día. Sí. Este. Están simples. Ando toda colorada. Ya. Pero el corte aquí. No sé. Pero siento. Que hace. Como que. Se vea. Como el busto. Más grande. Y yo no tengo. Gusto. Tampoco. Gusto. Sí. De verdad. Como que el corte. Hace que se vea. Más ancho. El pecho. Ok. Tenemos un ganador. Este. Me gusta. Más que los otros. No sé. Siento que. El elástico. Está mucho mejor. La blusa. Pensé que no me iba a gustar tanto. Pero. Sí. No es el mismo corte. Es como crop. Pero. Va bien con. Con el pantaloncito. Así. Otro de mis favoritos. Este color. Es que no es negro muchachas. No es negro. Es como. Se llama onyx. Pero. No es negro. Y. Es. Igual la liguita aquí. Este me gusta. Siento que. Está bien cómodo. Y. Este sí. Y este sí. Tengo la chamarrita. No sé si pueden ver. Pero. La chamarrita aquí. Siempre se acomoda. Perfectamente. A lo mejor. Porque. Ahí llegan los pantalones. Y. Me gusta. Me gusta esa parte. Ah. Suelto. También. Como para el tiempo de frío. Más bien. Y. Esta blusa. Es algo diferente. Ok. Este me gusta. El pantaloncito aquí. El pantaloncito. La sudadera. Como casual. Tu bolsa. Tus tenis. Y vámonos. Eh. Eh. El material sí se siente. Bien. Bien suavecito. No sé. La verdad. Cómo se vaya a sentir. Una vez que se. Lave. Benedicto final. Vamos a ver. Me encantaron. A estos. Los que tienen. Como tipo boxer. En la parte de enfrente. Están bien cómodos. Eh. Tal vez. Sí. Están un poco caros. Podríamos encontrar. Eh. De otra marca. En un mejor precio. Eh. Estos de acá. También están cómodos. Pero. Siento que. Si se ve. Mucho. La forma del cuerpo. Como si no estamos ejercitadas. Se nos va a notar. A leguas. Se. Acentúa mucho. Lo que es el estómago. La pancita. Y a lo mejor. No es lo que queremos. Mostrar más. ¿No? Pero igual. Es para estar cómoda. Más que nada. Y. Tienen desde. XS. Hasta. No sé. 3L. 3XL. Algo así. O sea. Tienen para todas las tallas. Y es algo. Es algo padre. Porque. Las modelos. Que tienen ahí en la página. También son. Eh. Modelos. Como 3XL. Así. O sea. Con toda la actitud. Usando estas prendas. Eh. Les digo. Es. En gusto. Se rompen géneros. Lo único. Es de que. Estos. Si quedan bien. Me quedaron bien. Lo único. Es de que. A lo mejor. Están un poco chiquitos. Como si hubieran sido L. Hubiera estado. Perfecto. Pero. Si. Me gustaron. Todo me gustó. Muchachas. Estoy contenta. Eh. En realidad. Mi favorito. Fue el negro. Y de hecho. Ni quería agarrar ese. Yo quería agarrar. Como estos colores. Así. Raros. Como negro. Siempre. Tengo en otras cosas. Pero no. Eh. Lo bueno. Que si agarré el negro. Porque. Fue de. Mis favoritos. La verdad. Sobre todo. Este pantalón. Y estos son en talla M. Y. Quedan bien. O sea. Están como. Hasta. Amplitos. Entonces. Sí. Déjame en los comentarios. Si alguna vez has usado los skims. Si te gustaría usar. Eh. ¿Qué opinas? Siento que. Están. No sobrevalorados. Como. Están caros. La verdad. Para lo que es. Más que nada. Como todo. Te están vendiendo la marca. De que están suavecitos. Y de calidad. A lo mejor. Sí. Pero. No. Para que estos valgan. Lo que valen. Entonces. Lo malo. Eh. Sí. Están. Bastante caros. Pero. Ahora. Van a ser los Jackie. Para que desquiten la comprada. Eh. Van a. Hacerlos. De todos los días. Pues. Básicamente. Para estos son. Para usarlos. Este. Siempre. En la casa. Para ir a hacer mandados. Y así. Porque si están cómodos. La verdad. Y. Pues. Nada. Me despido. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.